saludos saludos como están espero que se encuentren muy bien aquí estoy nuevamente en si bien si en esta ocasión estoy haciendo las ofertas para la semana que empezó el día de ayer domingo 18 de septiembre y se van a terminar el 24 así que acompáñenme a realizar estas ofertas hay muy buenas ofertas en si bien pero en esta ocasión pues voy a compartir con una pequeña compra y estaré regresando entre semana para poder realizar otras ofertas bienvenidos a mi canal suscríbase si aún no se ha suscrito dele clic a la campanita para que le notifique cuando reciba cuando suba uno de los vídeos así que bueno muchas gracias a cada uno de ustedes por siempre acompañarme voy a estar haciendo esta oferta de los yuva y cótex estos tienen precio en especial compras uno y el segundo a mitad de descuento al 50 por ciento de descuento y cuando compramos dos recibimos un extra back de dos dólares así que por el primero voy a pagar 4 99 el segundo a 2 49 quedándome por el precio de 7 48 para esta compra voy a estar utilizando un cupón de 3 dólares de descuento en la compra en 6 dólares en productos femeninos y un cupón manufacturero digital de 2 dólares de descuento en la compra en dos productos mi total a pagar será de 2 dólares con 48 centavos pero voy a estar recibiendo 2 dólares en extra back quedándome esta compra por 48 centavos o como 24 centavos por cada uno también voy a estar haciendo esta oferta del papel de scott y del papel cotonell esto es una oferta que no está anunciada tampoco está marcada en la tienda y tienen el precio de 4 99 así es que llevo 3 y cuando gastamos 15 dólares recibimos un extra pack de 5 dólares así es que por los tres es un total de 14 dólares con 97 centavos para el papel toalla el scott tenemos un cupón que es de 50 centavos en la aplicación de cds y para el cotonell tenemos un cupón que es de un dólar así es que después de esos dos cupones en total a pagar es de 13 dólares con 47 centavos pero recibimos 5 dólares en extra pack quedando esta compra por el precio de 8 47 o como 2 82 por cada producto nos estamos llevando tres que me parece un excelente precio más aparte tenemos a un reembolso para el papel que es de 50 centavos para el cotonell así es que el límite son como cinco veces así que aquí voy a estar recibiendo 50 centavos me parece que es una buena compra esa del papel otra oferta de las que me quiero realizar es en estos productos del gel and shoulder estas tienen precio de 2 por 12 dólares y cuando gastamos 12 recibimos un extra pack de 4 dólares para esta compra tenemos un cupón que está en la aplicación de cds es un cupón digital de 3 dólares en 2 así es que después de ese cupón el total a pagar son 9 dólares pero vamos a estar recibiendo 4 dólares en extra pack y la aplicación de y bota nos está regresando 75 centavos por cada uno así es que en esta ocasión estaré recibiendo unos 50 al final esta compra me viene quedando por unos 75 cada botella de estos champú gel and shoulder tengo un producto gratis de el mes de septiembre y voy a agarrar este bar y wash así es que me va a quedar totalmente gratis con el cupón que me dio cbs